En la cabana, creo que ahí está ya más o menos un poquito más como ahí está ya A ver nuestros compañeros ahí escogiendo Eramos como 35 Fue la mitad, o sea como 20, 20, 25 más o menos un total Bueno, así nos vamos al siguiente match Aquí vamos a tener, este es match de losers Vamos a tener a los nuevos, a ver platícame de los nuevos Aydon Pues realmente ellos hace poco descubrieron que había una escena competitiva en el match Es Mafud Mafuba, Mafuba, Mafuba Mafuba, Mafuba ¿Y el otro equipo se llamaban? Este Gobela, ¿no? No es que le puse así nada, es por Dalulz, ¿no? Tenemos a la habilidad de Dragon Ball Z contra Gobela, contra el mejor Rob de Tampico y el mejor fan del Rob de Tampico El mejor fan El fan de Tampico El fan de Rob de Tampico ¿Qué? Por ahí empezamos a ver Oh, qué bueno Realmente ellos, es literal su primer torneo Es su primera experiencia En este lo que es un match competitivo Así que no se puede esperar mucho de ello Exactamente como el meme de Malco No, y aparte aplica un suicidio ¿No es fácil de animar, bueno? ¿Por qué hay un Zeus? Sí, ya sé, nunca falta el Opset que llegue a sorprender Pero bueno, este Oh, otro suicidio No, pues Ya, mejor drope en el control al chileno Mira, pero que fue No Aquí es donde inicia el comeback, mira Oh, le leyó el Rift Le leyó el Rift Dos veces Dos veces Una vez Vale lo suficiente Vale, era otra Una Cuatro Las tres Una No, ya Los tienen en la esquina Ahí lo que tienen El equipo rojo Bueno, el bus ya está fuera No sé, creo que se lo gastó antes O tal vez se lo olvidó que tiene otro brinco No, estaba como un kilómetro ¡Vamos, gobelá! ¡Chingalo! Ahí viene ¡Ayuda la madre! Ahí viene No sé No sé si lo quiere pisar Pero ya Oh, qué buena Qué buena Más de parte de Somers Oh, no No hubo nada Sí Ah, este main A ver Mira, yo te he puesto Que viene un comeback A la madre Bien forzado ¿La va a forzar, güey? Es jovenla, güey Forzar Mira La forzó Stupid A ver Enfoque en la cara de nuestros jugadores, por favor Ay, cabrón ¿Por qué pusiste dos? Se me fue el dedo, güey Pensé que ya, pensé que ya habían ganado Ah, es que estuvo muy bueno y pues por eso, ¿no? Ey, quiero ver la cara de nuestros jugadores, por favor Ahí ves a los ganazos Towers, quítate Wey, no molestes Quiero ver a las estrellas Quiero ver a las estrellas T-S-K Brian Wey, es Brian, no No Brian No Que sí Pues ahí está Así está Así está bien, güey Pero a mí se ven a un franca Y no Verás Pues claro No, no Aquí vemos a- Que Mahfud cambió a Phwks Si, Mahfud va, ahora usa el poder de Trunks a ver si esta vez si le puede funcionar porque con Picoro como que no mal no valió madre, güey jajaja se le fue se puso Dragon Ball Superboy se puso muy roto wey demasiado roto wey rotisimo wey antes de tu meta de madre es el capitulo wey tu oficial meta de madre de Asayas es el capitulo de Dragon Ball volviendo al match vemos que a Yuen le hace el L Raid muy bien y la policia por un forward con un forward smash hacia frente y el match que buena guimpeada la aplica y vemos que Brian tiene el control contra pero ahi va este mafud casi elimina towers a Brian si estuvo bien cerca no mano pues como que le va mejor siendo Foxy con Roy si de hecho ya se esta acoplando un poquito como tu dices es un primer torneo entonces ya creo que lo han sacado no se si a lo mejor jugaban sin friendly fire o algo asi quien sabe se me hace que jugaban sin friendly fire este de repente se golpean mucho entonces yo supongo que a lo mejor se puede pero por ejemplo ahi osea como que dicen no hay pedo para el friendly fire pero tiene que haber friendly fire oh que buena oh ahi esta no se va no se va que buena por ese momento pense que yo la iba a agarrar ahi pero en el mira no van tan mal pueden realmente lograrla si sacan ahi rápido ya a Brian este ahhh acabamos de maldecir viste lo que hiciste la maldición del comentador la maldición del comentador ahi era un upsmatch despues de eso recuerden que despues ah no recuerden esto a ver eso es decir recuerden que despues de esto vamos a tener mili pero no esta streameado pero ya lo saben jaja no estamos grabando las peleas bueno vemos que ya es la ultima vida otra vez el equipo rojo y otra vez el equipo azul los tienen en medio a los dos exactamente los tienen muy bien posicionados voy que jm voy que jm pero todavía no falta voy a pasar luz el primero si avance lo que puedas de mili we ehh paren las friendly 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 wey yo siento que mafu si puede ganar pero pero es mafu a wey mafu puede ganar wey pero tiene que confiar en si mismo acabas de maldecirlo se acabas de morir wey wey mal comentador wey si wey echele la sal wey echele la sal vamos gobelas vamos gobelas vamos gobelas chocando chocando a tu padre italiano todavia no es la hora aah se morir esta es a las 9 de la noche bueno estas partidas estuvieron bien reñidas entre comillas El mejor Rob de Tampico Era imposible